Y vuelve el rumbo cariño Vino de campana, cadenita y de oro Tócame las horas para retirarme Tócame las horas para retirarme Ca flor hermoso, dueño de las flores Nadie te ha querido como yo te quise Nadie te ha querido como yo te quise Ya sabes por qué me refiero Te dejo, adiós para siempre Cuidado con andar llorando En busca de nuevos amores Siempre por el sello rojo Vamos por campo muñoz Vamos nena Vino de campana, cadenita y de oro Tócame las horas para retirarme Tócame las horas para retirarme Ca flor hermoso, dueño de las flores Nadie te ha querido como yo te quise Nadie te ha querido como yo te quise Ya sabes por qué me refiero Te dejo, adiós para siempre Cuidado con andar llorando En busca de nuevos amores Música 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 Música